Pide Villa, llega Castro, Castro el individual, sigue Castro, le pegó directo, Bernal a tira de esquina y lo felicita el piojo López porque me parece Osvaldo, ahora muy cerrado Bernal otra vez evita el gol olímpico, que bien el arquero de Pumas y lleva tres realmente importantes en el partido Bernal se empieza a poner como el número uno en cuanto a las individualidades. Para donde tocó Paco Torres, otro centro, América, y que el gran, vaya pelota que saca Bernal, gran actuación de Bernal. Vigila Ochoa, el remate, busca de Negris, la tiene Ochoa. El que le marca como toda la noche es Castro, pero son dos los que le siguen, uno de ellos, uno de ellos es Castro, servicio peligroso, gol, autogol, autogol, autogol. Lo metió Ochoa, lo metió Ochoa, saca servicio a Hilton, Ochoa quiere sacarlo, lo mete y vean donde terminó Hilton atrás de la publicidad estática. Mira, yo tengo la impresión que si deja pasarla, él ya está ahí adelantado, observe usted, él espera un centro. Si él deja pasar la pelota, se nota claramente, simplemente pasa frente a la portería. Falta, cortó la salida Archundia, aquí viene Cleber a velocidad, Picarón por el lado izquierdo va el Piojo, lado derecho Cuauhtémoc. Aquí viene el Piojo, Cleber la pide, Cleber, Cleber, gol, de la América. Cleber, en una llegada de atrás cuando se la da el Piojo, sobre la marcha le pega y está empatando el partido, repito, en un buen juego de fútbol. Haga de pegarle a la pelota, habrá que ver en detalle, cuando recibe la pelota, observe usted, y ahí ya va Cleber adelante, pide la pelota, se la dan, la levanta y de bote pronto, pero hay un extraño en el balón, observe usted, de bote pronto, ahí parece que rosa alguien la pelota, se eleva más la pelota, es Beltrán que eleva más la pelota, porque ya iba por ella Bernal, por eso me extrañaba la forma en que entró la pelota. Capitán, otra vez a América, cuauhtémoc, pica Cleber, la tiene Cleber, allá va el Piojo, el disparo, gol, de la América, Cleber, controla, levanta, le pega, el segundo del América, Lalo Treyer. Este es auténticamente un gol de primer nivel que hace Cleber, qué forma de colocar la pelota, meta que había sido diferencia, observe usted, salía precisamente Puma, pierde la pelota, Blanco aparece, toca para Cleber, por eso es rápida la jugada, en la salida pierde Pumas, Blanco para Cleber, y observe usted cómo golpea la pelota, dónde la pone, lejos del guardamete, es un golazo de Cleber. Qué golazo, señores, se acabó, el América, el América es el campeón de campeones, qué buen partido, mi respeto. Fue un gran partido, ¿no? Sí, fue un buen partido, la verdad, Pumas fue muy bien, pero bueno, aprovechamos las planes de gol que nos dejaron y ya está marcado. Qué bueno que arranca así un torneo venidero, con un gran partido, con dos equipos que se entregan. Sí, la verdad que, como te digo, lo que nos están encontrando es la afición, pero bueno, nos damos felices por este resultado, y gracias a la afición por el apoyo que nos ha dado. ¿Esperaste? Pues sí, gracias a Dios, es el coronar una etapa muy buena, ¿no?, de la América, creo que se hizo una cosa muy bien, se trabajó, esta pretemporada estuvo bastante... Nada, porque no se pudo trabajar bien, no se pudo hacer todo, todo como queríamos, pero por suerte se terminó. Es raro ver partidos tan movidos, tan ágiles, después de una pretemporada, lo que tú mencionas tan pesada, ¿no? Es lo que pasa que es, es un partido muy duro, América, Pumas, mis padres, que no pudieron estar acá, pero saben que la victoria es para ellos, lo estoy esperando muy pronto. Pues ahí está el mensaje del viejo López, gracias. Los títulos con el América. Los títulos con el América.